Central Global, con Pedro Ferriz Ijar y Adriana Braniff, a través de... Central Equilibrio. Mi queridísima Adriana Braniff, con el gusto de saludarte, como todos los días. ¿Cómo estás, Adrianita? Qué gusto estar contigo. Sí, qué gusto estar contigo también, yo ya es miércoles, ya es miércoles, Pedro. El tiempo vuela y pues el calor está fuerte por allá, ¿no? Te veo como acaloradón. Oye, qué cosa, el calor que hay, bueno, la ola de calor mundial, pero aquí, fíjate, vamos a ver, te voy a decir. De por sí Texas es cremoso en calor. Pero ahorita, 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 a las 9.23 de la mañana, estamos a 30 grados. Vamos a llegar a 40. Cállate. Lo bueno es que ahí en Texas sí están preparados para esas temperaturas, por el aire acondicionado, todo esto. No, porque esa misma temperatura en el Reino Unido está causando un desastre, porque allá sí no tienen aire acondicionado, Pedro. ¿Por qué? Pues no porque sean pobres, país pobre, no. Porque no se usaba, no se necesitaba, nunca habíamos llegado a esa temperatura. Así como nos pasó a ti y a mí en la era de hielo, esta cuando Ted Cruz sale corriendo a Cancún, que fueron temperaturas bajo cero en Texas y que sí se dan en Canadá, en Montreal y no pasa nada. Sí, pero en Texas no están preparadas ni las tuberías y tronó todo. Eso es lo que está pasando en Inglaterra ahorita. ¿Pero están preparados para estas olas de calor? Ayer el aeropuerto de Heathrow estaba reportando 40 grados, 107 grados Fahrenheit. No cállate. ¿Sabes en qué pienso yo? En los pobres soldados del Palacio de Buckingham que tienen esas, ya sabes, esa como cosa de minca aquí en la cabeza, pues sí. Y aparte afuera, ¿no? Sí, qué cosa, ¿verdad? Está horrible. Horrible el calor, mi querida Adriana. Y aparte, pues por todos lados estamos viendo, estaba viendo yo, el espiral de calor que presenta la NASA de los últimos años y el aumento de la temperatura mundial de mediados de 1900 a la fecha es de arriba de 2 grados. Es, hombre, parece poco, pero 2 grados centígrados. Es muchísimo a nivel mundial lo que ha generado, pues desde las olas en Hawái hasta estos tremendos calores que producen inclusive la muerte de animales. Bueno, eso es la deshidratación. El suyo, ahí está, pero el frío. Nada, ahí está, justo, mira que, hombre, el rafles está en todo orcio, man. A ver, fíjanos ese circulito. Ahí está, vemos esa espiral, cómo va creciendo a lo largo de los años. Pero fíjate, llegando a 1980, ahí es en donde empezamos a ver cómo el espiral empieza a crecer dramáticamente, porque ahí todavía, fíjate, en los 70s estás, ahí viene, 80s, chun, 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 y empieza a crecer 90s. Empieza a crecer este espiral, 2000, y ahí empieza a crecer todavía más el global warming, el calentamiento, para hasta llegar hasta, ven nada más, el 2020 se sale ya de este espiral de calor que estamos viendo sobre el calentamiento global a nivel mundial. Es increíble cómo ha ido creciendo desde los principios de 1900 hasta este momento, lo que estamos viendo ahora con estas olas de calor, mi querida Diana. Qué horror, estaban dando cifras también en Inglaterra, que es donde se está sintiendo fuertemente, que ha crecido, o sea, hay 10 veces más calor ahorita en Inglaterra, niveles de calor, que lo que había antes en la era preindustrial. O sea, cuando empieza la contaminación y todo esto, fue hace mucho, pero son 10 veces más, 10 veces más lo que ha cambiado la temperatura. Y bueno, estaba viendo a los científicos que decían que ya no había vuelta para atrás, que ya estábamos en este espiral, la que presentas tú, y que se va a sentir este calor hasta el 2060, decían. Y los fríos también, porque es para los dos lados. Por eso te digo, y saqué al tema, la era de hielo que sufrimos ahí en Texas. Y los huracanes. Claro, porque va para los dos lados, no nada más es hacia arriba, también va hacia abajo. Y los huracanes, acuérdate cómo narramos el año pasado, la temporada de huracanes aquí en los Estados Unidos, era uno cada semana, Pedro, algo que no era lo normal. Sí, y aparte, era lo normal. Es increíble lo que estamos viendo en términos de calor, mi querida Adriana. Pero bueno, la fiesta debe de continuar. Adriana, oye, ¿qué onda y cómo interpretas tú el día de ayer este minuto de Vladimir Putin que lo hace esperar Rashid Tagir Erdogan, el presidente de Turquía? Vamos a verlo, ¿tienen por ahí, no? A verlo. No, hombre, pero el minuto más awkward, ¿no?, de Vladimir Putin, Pedro. Para que vean que un minuto es un chorro. Ahí sigue. Ahí sigue. No sabía ni qué hacer. Las caras, dice, bueno, y este imbécil, ¿qué se siente? Pero hasta que ya sigue, hasta que de repente aparece Erdogan. Que ya no lo tenemos porque es un minuto. Nunca un minuto tan dramático había pasado. Tan largo. Pero ahora, ¿cómo lo interpretas, Adriana? ¿Cuál es tu interpretación de este minuto? Más que interpretación es obvio. Porque te hago las anotaciones para la interpretación. No es un minuto en un cuarto. Es un minuto frente a la prensa. Es un minuto frente al escrutinio público mundial de dos líderes. Uno, aliado de los Estados Unidos, que es Turquía. Y el otro, enemigo de los Estados Unidos, en un conflicto bélico internacional, en donde Vladimir Putin va a Turquía a negociar su sustentabilidad. Entonces, creo que el balance de poderes es aquí donde se puede ver. Y ahora, ¿cómo lo interpreto? Pues mira, para dar contexto, esta visita de Vladimir Putin ahí con el presidente de Turquía y también con el líder supremo de Irán, fue en conjunto una visita que se acaba de realizar la semana pasada. Los va a visitar al de Turquía y al de Irán, después de que Joe Biden estuvo allá visitando también a otros de Medio Oriente, que es Arabia Saudita y Israel. Y hacen un acuerdo para frenar la relación que existe entre Irán y Rusia. Ese es el antecedente. Se va Joe Biden, entonces hace esta visita a Vladimir Putin, que es la segunda vez que sale ahí del Kremlin. Ya sabes que tiene muchísimo miedo de que lo contagien y de que lo maten. Y todo esto, bueno, se reúne justamente con Irán, donde el líder supremo le dice, te apoyamos en todo, te apoyamos en esta invasión, bla, bla, bla. Y después se reúne con el de Turquía. Ahora, esta interpretación. Es muy interesante porque siempre Turquía y Rusia pues están en bandos opuestos cuando se habla del conflicto de Siria y Libia. O sea, son, ¿cómo dice el observador? Contrincantes, ¿o cómo dice? Opositores. Oposición. Son opositores. Pero cuando se habla de las sanciones, son aliados. ¿Por qué? Porque Turquía, aún siendo parte de la OTAN, no ha impuesto sanciones a Rusia. Entonces, pues Rusia esto pues lo agradece. Claro que lo agradece. Y es por eso que hasta aguanta ese minuto y esa descortesía de Turquía, porque no le ha impuesto sanciones, Turquía. No le ha impuesto sanciones. Y en ese sentido, pues son aliados. Y hacen un... Bueno, Vladimir Putin hace esta declaración importante que me parece que tenemos que ponerla ahorita en este comentario, donde dice si no levantan las sanciones de los granos rusos para el mercado occidental, entonces los granos de Ucrania tampoco los van a recibir porque voy a bloquear. Tengo tomadas los puertos de donde salen. Así es que si no hay granos rusos, tampoco hay granos de Ucrania. Y eso lo hace en conjunto con Turquía que no ha puesto sanciones. Entonces me parece importante. Y bueno, el mensaje es ese, claramente. El de Turquía, ¿qué mensaje da? Pues da el mensaje de que trae a Vladimir Putin aquí, en el bolsillo, en el bolsillo. Yo creo que hay personajes que era imposible ver que se hacían esperar. Uno de ellos, pues era Vladimir Putin, Xi Jinping, Joe Biden. De esos personajes que no haces esperar, ¿no? Este, no nos podemos perder el hasta la vista, baby, del primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, este hombre, comparado muchas veces con Donald Trump, que se va, se va, pero no se ha ido. Y así se despedía Boris Johnson, hasta la vista. A ver. Todo me cae bien, Boris. Me cae muy bien este personaje. Ese es el asunto. Por eso ganó. Por eso se hizo primer ministro de Inglaterra. Por sus ocurrencias, por su irreverencia, por su hasta la vista, baby. Justamente eso fue lo que llevó a Boris Johnson a ser primer ministro. Oye, hay que nada más recordar rápidamente por qué se va. Porque le hacen una fiesta el día de su cumpleaños en pleno cerrazón de la pandemia. Y entonces eso fue lo que derramó la gota del vaso y pues todo el mundo se inconformó. Y después se contrata a alguien que tenía antecedentes de abuso sexual. Y entonces, pues así se acabó la carrera política de Boris Johnson. Que por cierto, recordarás que se casó justamente. Le ha tocado mala suerte. Justamente se casa cuando la pandemia con su nueva esposa, una jovencita. Y no pueden hacer gran fiesta. Es un petit comité. Y entonces él ya tenía agenda. Ya creo que hasta las invitaciones ya estaban dadas para que los próximos meses se hiciera la gran boda en la casa de verano de los primeros ministros ahí en Gran Bretaña. Cosa que ya no va a poder pasar porque pues ya no va a ser primer ministro. Así que pues hasta las invitaciones va a tener que recoger. Va a tener que cambiarlas, mi querida Braniff. Sí, pues sí. Pues digo, ahí está polémico el señor. No cabe duda. Oye, nada más para irnos y seguramente es un tema que vamos a tocar en los distintos lives. Este audio de Alejandro Moreno. Escuchemos qué pasó en este martes del Jaguar con la gobernadora del Estado de Campeche, Laira Sanzuárez. Son audios que no pueden ser más que reprobables por parte de Alejandro Moreno, pero también estaremos hablando en el live de Punto Final que los invito a las ocho de la noche. ¿En dónde está el límite de lo ilegal, de lo legal y de lo extralegal? ¿En dónde está la viabilidad jurídica? Porque creo que es importante hablar sobre estos audios que son escandalosos, pero también hablar sobre el desacato de Laida y cuáles son los procesos debidos y en dónde está el delito. Porque al final del día lo que vemos aquí es una guerra de calumnias, pero también lo que vemos es unos personajes que no hacen caso, ¿no? No hacen caso de la autoridad. Bueno, para muestro un brotón que también tocaremos a lo largo del día. Lo que dijo Adán Augusto ayer en Aguascalientes en donde dice no me preocupa que me corre el INE, al cabo ya los van a desaparecer. Estas son las palabras del secretario de Gobernación. No más porque Arturo me está grabando, si no yo les hablara con más franqueza. Pero bueno, pues si me corre el INE no importa porque ya lo van a desaparecer los diputados. Miren, más del 64% de los mexicanos no puede estar equivocado. Más del 64%. Ahí está. Digo, ¿para qué me preocupo si ya los van a desaparecer? Esa es gravísima, esa aclaración es gravísima. Es gravísima, es el secretario de Gobernación. Ole. Hablando de esta manera del Instituto Nacional Electoral del INE es gravísimo. Imagínense a este idiota de presidente. Bueno, antes nada más que nos marcan corte decir al carajo con las instituciones por todos lados. Al diablo, al diablo, al diablo, al diablo. El que dijo al carajo fue. Con el Tren Maya y que fijan el tramo 5. Sí, así es, al carajo con las instituciones. Oye, pues no me queda más que invitarlos a todos a que estén en nuestros distintos lives. Mi querida Adriana, si nos ayudas. Sí, los invitamos, claro que sí, a las 5 de la tarde empezaremos con estos lives para ver, pues ya dejamos ya las semillitas sembradas, así que pueden decirnos opinión y estar en contacto con nosotros. a las 5 de la tarde en punto de vista estaré yo. Después, Pedro Ferriz de Con entra con ustedes a las 6 de la tarde, 7 de la noche, Dore Ferriz Ijar y en la noche, en punto de las 8 de la noche estás tú con punto final, donde pues estaremos atentos a que nos hagas este análisis sobre quién cometió más delitos, Hilaida Ocialito Moreno. Así es, mi querida Adriana, pues ahí los vemos, ahí los esperamos con el gusto de estar con ustedes. Gracias, Adriana, gracias a todos los que nos siguen a través de nuestras distintas plataformas. Ahí los esperamos. Claro que sí, Pedro. Central Global con Pedro Ferriz Ijar y Adriana Braniff a través de Central Equilibrio